Y sí, 24 de febrero, 24 de febrero, día de la bandera, día de nuestro lábaro patrio, día de verdad de sentirnos orgullosos los mexicanos por nuestra bandera, nuestra bandera tricolor, de verdad. Pero hoy también, hoy 24 de febrero, es aniversario del surgimiento de este movimiento armado en el estado de Michoacán, de este movimiento armado denominado de autodefensas, de este movimiento donde los habitantes, los habitantes de la región de Tierra Caliente dijeron basta, basta después del olvido, basta después de que, sí, del olvido del gobierno, de las autoridades, basta de que el gobierno nunca puso atención y nunca quiso combatir al crimen, sino todo lo contrario. El crimen organizado fue, o controló al gobierno, el gobierno fue aliado de la delincuencia organizada. En aquellos tiempos, bueno, en muchas, todavía, todavía en esta actualidad, todavía se ve, se sabe, de autoridades que están al servicio de criminales. Pero en aquellos tiempos, cuando el surgimiento o la fundación de la familia michoacana, este grupo criminal fundado por Carlos Rosales, y que allí se sumara también, no nada más Carlos Rosales, estuvo también Jesús Méndez, el chango Méndez, Nazario Moreno, mejor conocido como el chayo o el más loco, la tuta, Quique Plancarte, entre varios, por supuesto, de los Plancarte, de Holanda, el alcalde, allá en el municipio, en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Y de diferentes, diferentes delincuentes, que estos decidieron, por su cuenta, hacer un cártel diferente al cártel que se encontraba, o que era el originario, el de siempre, en el estado de Michoacán, que era el cártel del milenio. Así, este cártel del milenio, compuesto por familias de los Valencia, de los Revueltas, entre otras, otras familias, pero mayormente Valencias, los Valencia, y Revueltas de allá, de este municipio de, pues, de Aguililla, y esta región allí de, del municipio de Apatzingán. Y que se dedicaban al trasiego, al trasiego de droga, que se dedicaban al narcotráfico, pero que en un determinado momento ya no querían, ya no estaban de acuerdo en seguir en el mismo cártel, que en un solo cártel tuviera el control en el estado de Michoacán, y Carlitos Rosales decide hacer alianza, junto con los que les acabo de mencionar, conocí al Cárdenas, este líder criminal, líder del cártel del Golfo. Este líder criminal, que opera por allá, por el norte de México, por Tamaulipas, líder criminal que, en su momento, y recuerdo, el brazo armado de Ociel Cárdenas, eran los Zetas. Y luego de las alianzas de este, estas alianzas que hicieron con Ociel Cárdenas, este les presta su grupo, parte de su brazo armado, que son los Zetas, y se vienen a, se van a operar al estado de Michoacán. En el estado de Michoacán comienzan allí a, pues a hacer limpia, como ellos decían, o como luego dicen los grupos criminales, a asesinar, a asesinar, y a acabar, o a tratar de acabar con los Valencia, con este cártel del milenio. Recuerdo en aquel entonces, los primeros hechos violentos que se registraron en Michoacán. El primer hecho, en sí, que llamó la atención, que causó pánico, miedo, terror, fue una persecución, una balacera que se registra sobre la avenida Camelinas, en la ciudad de Morelia, ¿sí? Sobre Camelinas, y luego subieron por avenida del Campestre, que ahora se conoce o se llama Avenida Enrique Ramírez Miguel. Después de esta avenida, le dieron, tomaron Avenida Acueducto, para llegar a donde se encontraba anteriormente el Cerezo Morelia, el Cerezo J. Mújica, ubicado sobre Acueducto, y casi, y casi para llegar a Camelinas. una balacera que dejó, por supuesto, huellas, sobre todo, ese trayecto, y muertes, porque hubo varios muertos en una suburban, que perseguían, que seguía una Cherokee, una Cherokee color negra, blindada, por cierto, donde iban los criminales. En ese entonces, bueno, ese fue el primer hecho, el primer hecho delictivo, ya cuando comenzaron a operar como este cartel de la familia, el hecho violento que se registra de esa magnitud en el estado de Michoacán, y que fue registrado en Morelia, en Morelia, Michoacán. De ese, pues de ese hecho, se detuvo a los presuntos agresores, o a los presuntos criminales, entre ellos el Rambo, recuerdo a este, a este hombre, Rambo, que era gente por allí de, de Ociel Cárdenas, y que estuvo operando en el estado de Michoacán. Que por cierto, pasado el tiempo y no mucho, hubo una fuga también de manera impresionante, de manera de verdad, híjole, increíble, en el Cerezo donde se encontraba precisamente preso el, este Rambo y otros, otros cómplices que iban con él. Se fugan. Por allí, se dice, se presume que las autoridades, pues se prestaron para que se diera a la fuga. Prepararon todo, con soplete y demás, tumban los barrotes, tumban lo que es la herrería de donde se encontraba ahí por locutorios, que fue donde lo llevaron, donde lo citaron, donde lo pusieron para que este saliera y se diera a la fuga. Así como usted lo escucha. Pero bueno, los hechos siguieron, los hechos violentos, en diferentes lugares, en palenques, en fiestas, en diferentes lugares, precisamente tras la búsqueda de los Valencia y de todos los integrantes del cártel del milenio en el estado de Michoacán. Uno de los hechos violentos también que dejaron marcado, recuerdo, en aquellos tiempos, fueron las cabezas humanas que dejaron en uno de los restaurantes de los Valencia en Guapan, Michoacán. Y así, constantemente veíamos, documentábamos cuerpos apilados, hasta 11, 12, 15 o demás cuerpos, dependiendo en sí, pero los criminales sembraban terror, sembraban miedo, las cabezas humanas por donde quieran, y así, las balaceras en diferentes lugares se registraban. Así comenzó aquí en el estado de Michoacán la violencia con el surgimiento de este o la fundación de este cártel de la familia michoacana. Este grupo armado de los Zetas comenzó con prácticas como fueron las extorsiones, el secuestro, y demás, demás prácticas delictivas donde supuestamente dijeron no estar de acuerdo los fundadores de la familia michoacana, la tuta, el chango, el chango Méndez, el chayo, y todos ellos. Pero llegó el momento en que tuvieron su grupo armado porque comenzaron las diferencias por estas prácticas y comienza otra guerra en el estado de Michoacán. Ahora, entre Zetas y familia michoacana, hasta que no corrieron y sacaron del estado de Michoacán a los Zetas. Pero, una vez que se fueron los Zetas, recuerdo cuando todavía se encontraban en batalla, en guerras, colgaban narcomantas y decían que ellos no querían las prácticas, que no estaban de acuerdo con esas prácticas de extorsión, de secuestros y demás. Pero, una vez que los desplazaron, ellos continuaron con esas prácticas en el estado de Michoacán. Ellos secuestraban, ellos extorsionaban, ellos le quitaban incluso su patrimonio. Ellos llevaron a cabo prácticas estrategias de verdad que llegaron incluso a estar, a penetrar, a controlar en todos los poderes en el estado de Michoacán. Controlaban el poder judicial, controlaban por supuesto el poder ejecutivo y desde luego el poder legislativo. Ellos imponían, ellos decían quiénes iban a ser, quiénes iban a ser los candidatos o quiénes sí tenían que ser los candidatos para que los representaran en los diferentes puestos de elección popular. Muchos políticos, muchos de los viejos políticos le deben su carrera a estos grupos criminales y lo digo le deben a su carrera porque gracias a ellos siguieron ocupando puestos de elección popular. Los criminales se encargaban de financiar sus campañas, los criminales se encargaban de obligar, de amenazar a los ciudadanos para que votaran por sus candidatos, los mismos criminales se encargaban de espantar, de ahuyentar, de correr, de hacer a un lado a aquellos aspirantes que fueran rivales de sus candidatos y que podrían ser fuertes rivales. Así, así es como operaban y que posteriormente se divide este cártel el cártel de la familia michoacana y fundan los caballeros templarios quedándose con este primero de la familia michoacana el chango Méndez Jesús Méndez y los demás como el chayo la tuta Quique Plancarte y demás criminales se quedan con o fundan los caballeros templarios y así continuaron las prácticas de extorsión las prácticas de secuestros de por supuesto le quitaban su patrimonio y en todos los sentidos recuerdo como muchas huertas muchas huertas de diferentes productos agrícolas llámesele desde mango aguacate limón y otras otras huertas pues quedaron en poder de criminales se las quitaban se las quitaban y se las quitaban a sus dueños legítimos asesinaban a sus dueños legítimos los amenazaban si los corrían y si no se iban ellos quedaban con con la propiedad así así como usted lo escucha así sucedieron las cosas en michoacán hasta que llegó el cansancio hasta que el hartazgo hizo que tomara la decisión estaba fuerte esta decisión en sí don hipólito mora este habitante de ahí de la ruana de la comunidad de la ruana donde operaba Jesús Méndez el chango Méndez allí en calles de esta comunidad conocido por supuesto por todos los habitantes de esa de esta comunidad de la ruana michoacán desde allí operaba con la familia michoacana allí en esa región se llegaron a enfrentar se llegaron a registrar decenas de muertos luego de los enfrentamientos fuertes enfrentamientos entre familia michoacana y caballeros templarios porque habían advertido a Jesús Méndez de que tenía que abandonar rey michoacán y así el tema es de que un 24 de febrero del 2013 don hipólito mora solo así solo con dos tres personas que luego lo acompañaron declara se declara se declara como autodefensa y comienza convoca a los diferentes habitantes de las diferentes comunidades a unirse para combatir a este a este enemigo a los criminales a estos los caballeros templarios y demás grupos criminales que operaban con estas prácticas de extorsión de secuestros y por supuesto cuando les arrebataban sus huertas sus propiedades su patrimonio así comienza este pues esta historia un 24 de febrero del 2013 de allí pues comenzaron a sumarse más personas más habitantes más comunidades más pueblos hasta que usted usted conoce más y conoce también la historia los resultados de este movimiento que comienza un 24 de febrero del 2013 lo que dejó decenas y centenas de muertos lamentablemente así como usted lo escucha y sabe que hasta la fecha muchos muchos agricultores no han recuperado sus huertas muchos agricultores o productores de limón de aguacate de mango o demás no han recuperado o ya no recuperaron sus huertas porque muchos ya ni siquiera quieren buscar o seguir o intentar recuperarlas por el miedo o el temor de verdad así como usted lo escucha es triste y lamentable pero es una realidad una realidad que se vivió en el estado de michoacán una realidad que pues dejó como le digo mucha mucha sangre derramamiento de sangre muertes de hombres y mujeres en todos los sentidos pero bueno hablaremos en unos minutos con nuestros invitados si llegan por allí porque estamos en espera de don Hipólito Mora el fundador de este movimiento de autodefensas el 24 de febrero esperemos también a ver si por allí llega se me y verdía este fundador también de los autodefensas allá en aquí la michoacán en la costa en la costa michoacana con quienes hablaremos precisamente de estos temas de este pues el surgimiento del movimiento de autodefensas en el estado de michoacán